El triple reto pone... Y siete, ocho, nueve... ¡No! ¡Eso es un botón! Me pregunto de qué prenda podrá ser. Déjame ver. ¿No te fascina el pastel de fruta especial de la Abuela Smith? ¿Qué le sucede? Triple reto, Pony. Le aposté a Rainbow Dash que no podría esperar paciente en la fila estando hasta el final de ella. ¡Guau! Están los retos, Pony, y luego simplemente... ¡Lo imposible! ¡A un lado! Te lo dije. Yo gané, claro y limpio. ¡No es verdad! Yo no te he hecho el reto a ti. La primera que termine un reto será campeona de los retos, Pony, ¡para siempre! ¡Este es un triple reto, Pony! ¡No tocar! ¡No usar! ¡Por toda una luna! ¡Te extrañé mucho, Tallulah! ¡Triple reto, Pony, Rainbow Dash! ¡Tienes que volar más lento que Apumolaces! ¡Continúa! Necesitas 20 más para ganar el reto. Debes escapar cinco hoyos antes del anochecer. Estilo Pony terrestre. Tira una y... ¡Solamente una! Bien, ¿ya hay campeona del triple reto, Pony, para siempre? Debería ser yo. Si Rainbow Dash no siguiera ideando esos retos tan viles y miserables. ¿Yo? ¿Sabes lo difícil que es volar lento? Acabo de pensar cómo solucionar todo este asunto. ¿En serio? ¡Ajá! Las quiero retar triplemente a dejar ya de ponerse retos. Ni en sueños. ¡Yo tampoco! Significa que soy la ganadora. ¡Gane! 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 ¡Ajá! ¡Oh, sí! Sincronización autoconagro ¡Gan! ¡Oh, sí! ¡Gan! ¡Oh, sí! Poderritura